Señores, yo soy de un barrio, barrio de corazón. Señores, soy de Boedo y soy hincha del ciclón. Hola, ¿cómo va? Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy acá para invitarte. Claro que sí, este domingo 30 en la Avenida La Plata, a las 21 horas, comienzan los festejos esperando, haciendo la vigilia del 1 del 7, el famoso 1 del 7 del 2019, donde San Lorenzo recuperará definitivamente Tierra Santa. No te lo podés perder, es un evento histórico, no solamente para San Lorenzo Almagro, sino para el fútbol mundial, para el deporte mundial, porque San Lorenzo Almagro es el club barrio más grande del mundo y vos no podés faltar. Abrazo, cuervo, te esperamos. Chau.